Y voy a hablar con absoluta claridad porque no tiene sentido que lo haga de otra manera. Nosotros disponemos de 137 diputados en el Congreso de los Diputados. Lo que dice la razón, la lógica y el sentido común es que lleguemos a un entendimiento y tengamos pronto un modelo de financiación autonómica. Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible.